¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bajón Repita la segunda y busca la mujer Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bajón Repita la segunda y busca la mujer Tengo ganas de bailar en los compás Todos dicen cuando me ven bailar Checa donde vas Me voy a bailar Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bajón Repita la segunda y busca la mujer Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bajón Repita la segunda y busca la mujer ¡Muchas gracias! 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 Tengo ganas de bailar en la voz con paz Todos dicen cuando me ven bailar Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar en la voz Tengo ganas de bailar en la voz con paz Todos dicen cuando me ven bailar Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar en la voz ¡Gracias!